Bienvenidos al canal de Editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. Quiero hablarte en este vídeo sobre escribir fuera de género. Tenemos los grandes géneros tradicionales, novela romántica, novela histórica, novela de ciencia ficción, novela de aventuras, etcétera, etcétera. Luego en la no ficción, en la autoayuda, en los libros espirituales, tenemos muchos géneros y el hecho de ser un escritor de género tiene sus ventajas. Tiene la ventaja de que tu público sabe ya de lo que vas a hablar, pero tiene también una desventaja, que es el hecho de que estás, por así decirlo, limitado por las convenciones del género. Sin embargo, hay escritores que optan por escribir fuera de cualquier género o mezclando géneros, entonces, ¿qué estamos hablando en este vídeo? Estamos hablando de escribir fuera de género significa a escribir un libro que no encaja a ningún género o un libro que mezcla géneros, es decir, coge dos géneros que en principio no tienen mucho que ver y los mezcla. Por ejemplo, un maestro de hacer esto es Isaac Asimov. Isaac Asimov tiene muchos libros que mezcla ciencia ficción, robots con novela policíaca y a mí esa combinación me parece extraordinaria, pero no es ni un libro de novela policíaca ni es exactamente un libro de ciencia ficción. Entonces, es una mezcla de géneros. Es un libro que está fuera de cualquier género o que crea su propio género, que sería la novela policíaca de ciencia ficción o la ciencia de ciencia ficción policíaca. Por lo tanto, es una mezcla de géneros y de convenciones diferentes. ¿Qué te da el hecho de salirte de un género? Te da más libertad creativa. Si tú vas a escribir una novela negra, pues hay ciertos estereotipos, ciertas convenciones del género que tú tienes que seguir y si no la sigues, los lectores se van a sentir decepcionados. Si tú escribes una novela romántica y no hay final feliz, pues es posible que muchos lectores se sientan desilusionados. Luego, un ejemplo de novela, digamos, que rompe el género, Cien años de soledad. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez es una novela en la cual se mezcla la novela histórica, pero se mezcla a la vez también lo que es la fantasía. Mezcla realidad con ficción, mezcla historia con imaginación. Por lo tanto, es una novela que no forma parte claramente de ningún género. Es una novela que rompe las convenciones de género y por eso es un libro tan innovador. Luego también tú puedes crear una narrativa híbrida porque puedes combinar realidad con fantasía y puedes combinar diferentes géneros. Otro ejemplo que te pondría del libro que está fuera de género es El Cuento de la Criada, que es un libro de ciencia ficción, pero a la vez es una distopía y una obra de crítica social. Por lo tanto, es un libro que mezcla diferentes temas, diferentes géneros. El escribir fuera de cualquier género evita que caigas en estereotipos. Estamos cansados de ver en la novela policíaca el típico detective, la típica mujer fatal, el típico psicópata. Por lo tanto, el mezclar ese tipo de géneros te evita caer en eso. Quizás puedas, no sé, poner un detective que sea de una manera completamente diferente a lo que hemos visto o no caer en el estereotipo de la mujer fatal, sino buscar nuevas formas de interpretar y de caracterizar estos personajes. También puedes salirte de los géneros creando mundos únicos. Tú puedes crear un mundo de fantasía, pero que sea un mundo de fantasía distópica o que mezcla ciencia ficción o que mezcla tecnología que no existe, etcétera, etcétera. O sea, el romper con las convenciones de género te puede ayudar a crear un mundo único que nunca se haya visto antes. También te permite crear personajes multidimensionales y romper con el hecho de que el final tenga que ser de una determinada forma, de que el bien tenga que triunfar o de que la pareja tenga que acabar junta. Quizás en tu novela eso no debería pasar. Usa narradores no convencionales. Por ejemplo, Niebla de un Amuno. En Niebla de un Amuno es una novela convencional hasta que hay un momento en que se rompe, rompe las convenciones de género y el personaje se revela contra el autor. Esto es algo absolutamente original que crea una novela que está fuera de género y por lo tanto es algo que tú también podrías explorar. Rompe la estructura tradicional. Otro ejemplo, Rayuela. En Rayuela de Cortázar esa novela se puede leer de múltiples formas. Si quieres leerla puedes saltar de un capítulo a otro, hay una lectura lineal, etc. El romper la estructura tradicional es también una forma de romper con las convenciones del género. Luego también eliminar las fronteras entre la realidad y la ficción. Y una novela que esto lo hace de manera magistral es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. En Pedro Páramo se mezcla, o sea, hay muertos y vivos que no se sabe si están muertos, vivos, si son espíritus, etc. Hay una mezcla de realidad y de ficción muy interesante que hace que sea una novela extraordinaria que está fuera de cualquier género. Incorpora también en tu novela fuera de género elementos culturales y filosóficos. Eso puede enriquecer mucho tu narrativa. Por ejemplo, en la novela 2666 de Bolaño encontramos múltiples elementos que rompen también las convenciones del género. Explora preocupaciones universales. Es cierto que tu novela está fuera de género, pero sin embargo, bueno, pues tu novela trata de temas como el amor, la amistad, el desamor, etc., etc. Todos esos son temas universales que podemos encontrar, por ejemplo, las obras de Shakespeare, que interesan a la gente. Entonces, aunque no sigas un género, sí puedes explorar un tema que interese a muchas personas. Es cierto que escribir una novela fuera de género implica un marketing más complejo. Si tú escribes una novela romántica, pues está claro el marketing. Es lectores de novela romántica. Pero si tú escribes una novela que mezcla terror y novela romántica, ya no es tan claro porque hay gente interesada en terror, gente interesada en novela romántica y compaginar eso es más difícil. Por lo tanto, tendrás que hacer un marketing más innovador, dirigirte a un público más amplio y, además, bueno, pues ser consciente de que lo que tú debes señalar es la calidad literaria de la obra. También los libros fuera de género son buenos para un final abierto. Normalmente los libros de género tienen un final cerrado, pero un libro con un final abierto, como por ejemplo El Extranjero, de Camille, puede ser, pues, un gran acierto, una gran forma de finalizar tu novela. Inspírate en obras fuera de género del cine y de la televisión. Por ejemplo, la serie Twin Peaks, en la serie Twin Peaks, pues, de David Lynch, pues, en esta serie mezcla, sí, fantasía, fantasmas, pero es policiaca, hay un asesinato, etcétera. O sea, mezcla muchos géneros diferentes. Inspírate en este tipo de obras y de creaciones audiovisuales. Piensa también que ahora te diriges a una audiencia diversa y, sobre todo, lo más importante es que encuentres tu voz única. Escribe un libro fuera de género si sientes que eso es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, puede ser una gran opción para ti escribir un libro que no siga las convenciones del género. Eso tiene cosas buenas y otras no tan buenas. Si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte, escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. Visita nuestra página web letra minúscula punto com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.